Un saludo, un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo Un saludo, un saludo, un saludo del procalado, un rabo, viene trabajando acciones, el terreno se viene agotando y le ha caído lástima que fuera de este vino de cuenta un ovillito que venía a ser saciante no quería compelar el hombre apretando el paso afrotó la mano y bien se ha ocupado bien se ha ocupado no lo perdís y no lo perdonamos no lo perdonamos